Pasemos ahora a peronista o de izquierda. El pan relleno. De izquierda. El eternauta. Peronista. Las asambleas. De izquierda. Dios. Peronista. Porque no existe. Ganar elecciones. Me cagaste, sos un hijo de... Por ahora, por ahora peronista. El guiso. De izquierda. El morral. Yo uso mochila, pero de izquierda. La rosca. Más peronista. Votar en blanco. De izquierda. Mar del Plata. Más peronista. Mar del Plata.